¡Aquí está! 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 ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a la tercera y posiblemente última cápsula de lo que es el Festival de las Flores aquí en Calabón. La semana pasada, de antemano, les ofrezco una disculpa. No pude asistir a ninguno de los eventos ahí por causas externas a mí, pero yo creo que todo eso lo pueden encontrar bueno, lo que sucedió a través de la página de Soy Festival Jalapa en su Facebook o también pueden comprar la edición de septiembre de la revista Vila Nova. Bueno, el día de hoy estamos en el Melódromo una vez más para presenciar el show de Jarocho. Ahorita se fueron a un breve intermedio en lo que bueno, ya disfrutamos un poco del espectáculo. De hecho, acabo de hacer un enlace con la revista Vila Nova, que por cierto les mando un saludo y un agradecimiento especial y enorme por esta oportunidad para ir a cubrir el Festival de las Flores aquí en Jalapa, Veracruz. También tienen que escuchar el programa Vida Nova todos los jueves a las 8 de la noche por ABC Radio Jalapa. No recuerdo bien la frecuencia, pero yo creo que se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y bueno, esto ha sido todo de esta miniserie que fueron las cápsulas de Soy Festival. Esperemos la siguiente edición del Festival de las Flores aquí en Jalapa, Veracruz. ¡Gracias! 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 Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero porque seré, porque seré, porque seré, porque seré. ¡Fui! 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 Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara color odita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Suscríbete al canal!